Y va Porto Carrero, va al centro, arriba para Valera, saca de cabeza, otra vez con el centro de sonidos, insiste Calcaterra, gira Calcaterra... ¡Gol! ¡Gol! ¡Universitario de Deportes Calcaterra! ¡Uno metro más adelante! Tomó la pelota el 10 de la U, un remate que parecía en el camino, tomó violencia en el camino, tomó esa distancia en el poste zurro de Dios Campos. Una pelota que ganaba Porto Carrero, que en el reclamo pedían que había salido, un rebote en el medio de Calca, que dominó, apuntó, remató la pelota bajo adentro del arco, imposible para Campos. Imposible para el arquero Calcaterra, para abrir el camino en Cajabamba en 12 minutos, el gol a la apuesta total para ganar, hay que creer comerciante cero, Universitario de Deportes 1. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bandera, bandera, bandera, bandera! ¡Bandera! De Flores, la habilitación de cabeza de Valera para Flores, que se acomodó, y hubo el control de pecho y un zurdazo notable abajo. Ven sigue Diego Campos, pero está anulando el gol de la U, por una posición adelantada, que ya nos contará Juan Carlos si existió o no. No es offside, te digo, de arranque no es offside, no hay offside, se equivoca en línea, va a hacer gol de la U, una vez que tiren las líneas, debe ser gol de la U, se equivoca en línea de derecha, es muy buena la habilitación de cabeza, el pivoteo de Valera, está totalmente habilitado Edison Flores. La baja de pecho, y Kevin Ortega dice algo, con alguien se está peleando, la baja de pecho y la mete de zurda, con alguien se está peleando, con Jan Ferrari, con Jan Ferrari, que le hace... La seña del VAR. Le hace la seña del VAR, a ver, le hace la seña del VAR, a ver, insólito esto, ¿no? De el árbitro del partido peleándose con un dirigente... Desde la tribuna. Sí, desde la tribuna. ¿Por qué Edison Flores está convencido de que no es offside? Porque con los dedos le hace la seña a Kevin Ortega diciéndole que está habilitado, lo propio hace Jan Ferrari desde la tribuna, y claro, ahí viene la respuesta de Kevin Ortega desde el campo. A ver, convenimos Harold, Andrea, amigos de RPP, que está totalmente habilitado. Está habilitado. Está totalmente habilitado, y no debe tomarse mucho tiempo, es gol, es gol. Es gol de la U, señores, gol de Flores. ¡Gol! De Universitario de Deportes, a los nueve minutos la confirmación de esta segunda parte del gol de Flores, una habilitación tremenda. De Valera se la bajó con la cabeza al pecho de Flores, que le marcaba el pase, que se metió al área, y de primera, de zurda, antes que la pelota de un bote, la puso abajo contra el piso a la mano. Izquierda, Diego Campos, un golazo, Loreja Flores en el nueve del complemento. El gol apuesta total para ganar. Hay que creer más puntero que nunca, en Cajabamba, Comerciantes unidos, cero, Universitario.